¡Hola, hola! ¡Hola amigos! ¡Me encanta verlos de nuevo! ¡Hola! ¿Les puedo contar algo? ¡Sí! En la granja donde vivo hay una vaca muy muy gorda y todas las mañanas me despierta con un muu en mi oreja. Siempre hace muu y no deja dormir. Y estaba pensando que como soy el asno más inteligente y orejón de la granja, puedo aprender cómo se escribe ese muu. Hola Quinn, he oído que estás preguntando por la sílaba de la M. Con la ayuda de mis amigos, los niños, yo te puedo enseñar. Y no solo a escribir muu, sino también a escribir otras palabras. La vaca dice muu porque ella fue a la escuela y sabe la letra M, que se escribe así. O de esta otra forma, llamada M mayúscula. Muy bien, Quinn. El fonema o sonido de la M es M. ¿En serio? Como te decía, soy el asno más inteligente y orejón de la granja. Seguro que sí. Eres muy inteligente, al igual que todos los niños. ¿Verdad, niños? Sí. Para usar la M, solo tienes que combinarla con las vocales que aprendiste el otro día. ¿Te acuerdas de ellas? A, E, I, O, U. Sí, son cinco. A, E, I, O, U. Eso es, Quinn. Eres un asno con memoria de elefante. Ahora que ya sabes cómo se escribe y cómo se pronuncia la letra M, vamos a jugar con ella y las vocales. Recuerda, se escribe así. Como dos montañas juntas. Y suena como el mugido de tu vecina la vaca, M. Empecemos. La M con la A se dice MA. La M con la E se dice ME. La M con la I se dice MI. La M con la O se dice MO. La M con la U se dice MU. Lo ves, Quinn. Son cinco. Una con cada vocal. MA, ME, MI, MO, MU. MA, ME, MI, MO, MU. Como hace la vaca, MU. Eso es muy divertido. Clint, te voy a mostrar algunas imágenes y vas a descubrir que todas inician con M. ¿Estás listo? Genial, yo me lo sé, yo me lo sé. Malo. Médico. Mía. 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 Excelente, muy bien. Ahora podemos formar muchas palabras. Sí. Yo tengo una, yo tengo una. Mamá. Muy bien, Clint. Es verdad, mamá. Es que yo tengo una mamá muy orejona a la que quiero un montón. Y hablando con mi mamá, un día me dijo, Clint, sigue tus sueños, Clint, sigue tus sueños. Y yo me fui a dormir. Clint, qué gracioso eres. Muy buen chiste. Y siguiendo con la M, podemos construir frases como esta. Mi mamá me ama. Niños, ¿le ayudan a Clint a leerla? Mi mamá me ama. Sí, mi mamá me ama. Mi mamá me ama y me da mucha hierba fresca en la mañana. Siempre, siempre. Mmm, qué rica está. Clint, ¿se te ocurre alguna otra oración con ma, me, mi, mo, mu? Sí. Memo ama a mu. Pero no sé cómo se escribe. Memo ama a mu. Mu es la vaca que me despierta por las mañanas. Y Memo su ternerito. Mira, Clint. Se escribe así. Niños, repitan, por favor. Memo ama a mu. Memo ama a mu. Sí. Memo ama a mu. Para terminar, repasemos el uso de la M y las vocales. Con M, se construyen cinco sílabas básicas y muy usadas. Ma, me, mi, mo, mu. Repitan, por favor. Ma, me, mi, mo, mu. Ma, me, mi, mo, mu. Muy bien, niños. Y muy bien, Clint. Por ahora, dejémoslo hasta aquí. Recuerden que con M hay muchas palabras. A ver cuántas se saben. Yo por lo pronto me voy a pastar con Mu y con Memo. Y luego a mimar a mi mamá. Si te ha gustado este video, no te olvides de suscribirte. Para que no te pierdas ninguna novedad. Y por supuesto, ya sabes que puedes hacer comentarios, regalarnos un pulgar arriba y descargar totalmente gratis el recurso didáctico, disponible en el primer comentario. Hasta pronto, amiguitos.